Buenos días, buenos días familia, buenos días, bendiciones para todos, bienvenidos a los invitados del director en este martes 15 de mayo desde la cabina de Vida FM 105.3 para Televida, Canal 41 y Radio ABC en la 540 AM. Desde este momento pues inicia este programa los invitados del director. Hoy pues verdad nuestro queridísimo padre no podrá acompañarnos pero sabemos que en espíritu estará con nosotros realizando esos labores como siempre en la faena. Nosotros súper contentos también de poder llegar a todos ustedes cada mañana y compartir bendiciones al igual que este nuevo día. Ya estamos también a través de nuestras redes, búscanos en Facebook, búscanos en Twitter, en Instagram como Vida FM 105.3, también Televida. Y por ahí puedes seguirnos y compartir directamente con nosotros. Agradecemos con gran cariño la sintonía de todos ustedes, los reportes, siempre la gente que nos encontramos y nos dice que tienen la oportunidad de vernos a través de este canal y sobre todo a través de nuestro programa de hoy. Y por supuesto, esta mañana no será la excepción, tenemos grandes invitados con los cuales estaremos compartiéndonos este día y sobre todo preparándonos rumbo a esta fiesta de Pentecostés. Así también recuerden que estamos en el mes de mayo que es el mes de María, pero también es el mes de las madres. Y como estamos celebrando a todas las madres, sobre todo a cada una de ustedes que desde sus hogares están siempre en sintonía, sobre todo dando gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder ser madre y ser ese canal de vida, de traer vida al mundo. Y por eso te celebramos durante todo este mes y dedicamos a ti mamá la programación de cada día de nuestros medios. Al igual que hoy tendremos también una madre invitada que no solamente sirve a Dios a través del don que le ha puesto en ella, sino que también compartirá con nosotros su rol de madre. Y vamos a ver cómo llevar ese balance entre el servicio a Dios a través de la misión y la evangelización a través de la música, pero también la maternidad, cómo verdad ha impactado su vida. Esto lo estaremos conversando con Alba Pantaleón más adelante, detalles de un concierto que viene por ahí. Entre eso y otras cosas es parte de nuestra propuesta de hoy en los invitados del director. Y atención, damas, yo creo que fue a propósito que el padre me dejó este tema a mí sola el día de hoy. Porque vamos a tener, oigan esto, si usted está en la búsqueda tratando de comprarse ese carrito y usted quiere tener recomendaciones de qué buscar o qué es lo que usted tiene que saber para comprar un vehículo. Pues mire, eso se lo vamos a decir aquí, así que no se vaya, porque se lo vamos a decir hoy y vamos a tener un invitado que nos va a orientar. Eso es para que usted impresione a su esposo. Usted va a impresionar a su esposo y le va a decirnos, mi amor, ya yo sé qué es lo que necesito. O si no tiene esposo, pues cuando usted vaya a comprar, que se sorprendan de saber que usted tiene conocimiento de todo lo que se necesita tener en cuenta para comprar un vehículo. Bueno, esto es parte de nuestro contenido. Hoy queremos también que ustedes nos escriban y damos la bienvenida a nuestra gente de Facebook. Estamos en Facebook Live ahora, ¿verdad? A través de Vida 105.3. Síganos por ahí y conéctense con nosotros, den sus mensajes, su intención de oración, porque tendremos también un momento de oración donde vamos a orar por todas las madres también, por supuesto, y todas las intenciones de cada uno de ustedes. Vida 10.53. Entran al Facebook, escriben su intención debajo de nuestra transmisión en vivo, pero también hoy tenemos detalle de nuestro gran sorteo de madre 2018. Señores, para que usted, a mamá, no se preocupe por su regalo. Y hablábamos de comprar un vehículo y este año el gran sorteo pues tiene un carro, señores, nuevecito, de paquete como primer premio. Además, una jornada de oración que tendremos este próximo viernes 18 es parte de las informaciones que estaremos compartiendo el día de hoy. Así que no se vayan y quédense con los invitados del director. Una servidora, Isaura Amparo, estará acompañándole durante estas dos horas. Así que vamos a una pausa y retornamos en breve. Estás escuchando los invitados del director. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.